Hola gente, vaya día que llevamos, hoy hemos subido vídeo de la cartera de Bob Bunny, hoy hemos subido vídeo de Fútbol Baby Low, lo que pasa es que la hemos cagado bastante porque no hemos tenido la suerte de que se nos renderizasen los vídeos con vos y los he tenido que volver a renderizar todos. Estos pelos son de locos gente, estos pelos ya no son de personas, se ve que es la canción que lo quiere partir, la canción que quiere romper todo lo que ha hecho Paulo, no romper a las malas sino romper a las buenas, quiere ser la canción que rompa todos los récords para Paulo, se ve que esta va a ser su canción, así que nada gente, yo voy a reaccionar libremente, nada más que me he metido en la canción, ya tenía 12.000 likes y 14.000 visitas y claro yo he empezado a volar y he dicho esto que cojones es, pero bueno yo lo único que quiero gente es que compartáis este vídeo, con vuestros colegas, si le gusta Paulo Alondra para que vea como me pongo yo porque seguramente se me vaya bastante la cabeza, dos, que tengáis en cuenta que estas canciones son llevadas por Warner, ¿vale? son llevadas por un copyright que es, yo no puedo subir su canción, ¿vale? básicamente porque es suya, no es mía, yo la utilizo un cachito, ¿vale? para poder reaccionarlo, ¿vale? así que nada, que sepáis que va a haber bastantes cortes, ¿vale? y nada, teniendo en cuenta esas dos cositas y ya si os mola de verdad dejar ese like y esa suscripción, vamos para dentro de esta pedazo de ración, let's go let's go bitches ¿por qué se me conectó verde ahora? no entiendo ¿por qué sigue verde? si lo ha cambiado blanco viene duro, viene duro, viene duro, viene muy duro, o sea, ¿habéis visto ese puto beat? como des vuelta ese beat todo el rato, esto va a ser un hit, o sea, así os lo digo, nada más ver eso, esto va a ser un hit, vamos de lleno hola, what the fuck, qué cojones, creía que Pablo Londres iba a entrar un poquito con el inglés, tío, pero no, le da de ruta con Sorrentino puro, tío le da de ruta, vaya pedazo de hit, le da de ruta, le da de rutísima, nos vamos gente, nos vamos, chao, vela, chao, vela, chao hostia, es super random, es una casa con un hombre enano bailando así, tocando la guitarra, obviamente no tengo nada contra el hombre enano, ya sabéis que estáis mal de la cabeza, no os lo interpretáis, por favor o sea, es una locura, es la casa del desenfreno, y Obi diciendo, me he quedado sin blanca, es espectacular gente, o sea, ¿habéis visto cómo canta mi colega que no la había conocido yo todavía, Buggy, vale, y Pablo como entra otra vez, como ha entrado antes, es que hay una canción muy muy para fiesta, muy, ¿cómo deciroslo, tío? No puedo analizar la letra en inglés porque va bastante rápido, me voy a dejar llevar un poquito, vale, pero la de Pablo sí me gustaría analizarla ahí, fuertemente, fuertemente eso da miedo, eso da miedo, eso da miedo de cojones, esa mierda, tío, que me estaban mirando todos diciendo, hola, ¿qué pasa, colega? me daba bastante miedo, o sea, me daba bastante miedo, o sea, dejar un like porque esos hombres no vengan a vuestra casa y os coman toda la cabeza y el cerebro hostia, sí, o sea, si tira ahora mismo para arriba le quedaría perfecto, pero va con una voz muy lineal suya, tío no sé si le va a dar un cambio de ritmo en esta canción, ojito, que no sé si le va a hacer ahí una serpentina o algo o sea, ya no sé ni lo que digo, gente, 12 de la noche, ya he grabado hoy 5 vídeos, yo creo que no vamos más, gente yo me pasaré por el canal, me suscribiría, dejaría la campanita, la suscripción, el like, y nos vamos hey ma, yo sigo de party, como que está hablando con alguien, ¿no? hey ma, yo sigo de party, estoy en este lugar y no me vengas a rescatar, no sé cuánto o sea, es flow de Pablo Londra, es flow, es puro estilo suyo y se merece, o sea, realmente se merece mucho lo que tiene o sea, me parece que no son canciones nada fáciles de hacer porque habéis visto cómo es el fucking beat luego al final siempre queda una parte de beat y veremos realmente cómo es pero ojalá pudiese yo en algún momento de mi vida hacer canciones como esta y mira que me gustaría hacer muchísimas canciones pero ahora con los estudios y tal estoy bastante parado pero ojalá yo hiciese temazo como hace este hombre, o sea ojalá, ojalá llegase yo algún día al tener el nivel de este hombre viva España y viva el rey eso es imposible hacerlo eso que acabo de hacer es imposible hacerlo eso es imposible hacerlo, yo es que yo no aguanto más yo por ahí no paso luego me ponéis re exagerada, la concha de tu madre 14 penes te tenéis que tragar pues no chicos, esto es lo que hay si no te gusta, au, si no, dentro, vámonos todos que sepáis que normalmente no estoy a mi madre diciéndole mamá, ¿qué tal? ¿cómo te va la mía? ¿vale? yo intento dinamizar un poquito, aunque sea un poquito, ¿vale? que vosotros riáis, digáis jaja, jiji, ¿vale? así que tranquilidad para todos Pablo Londra está tirando su mejor barra o como lo digáis vosotros, su mejor parte para mí es su mejor parte o sea, de todas las canciones que he visto bueno, me estoy viniendo un poco arriba pero una canción así que le meta más ritmillo que a Pablo Londra le meta mucho más ritmo sea mucho más agresivo, por así decirlo porque normalmente hace canciones tranquilitas pero con mucho ritmo pero agresivo en sí en esta me está pareciendo mucho más agresivo y me está dando lo que me tiene que dar siempre, Paulito te amo, guacho que guapo, tío y entonces apoteo al 23 y todo me robe es que se me va normalmente el tono, ¿vale? pero, o sea, mola mola simplemente por por lo que nos está dando, ¿no? diferente no me parece un Paulo siempre hablando de pero últimamente ando demasiado loco miro a la gente o yo que sé cosas de esas, ¿vale? cosas muy tranquilitas y aquí me parece que viene súper agresivo y es una cosa de Paulo que me está gustando muchísimo en esta canción que va más agresivo más a decirte que estás mirando tú que te pego ¿vale? o sea, me gusta más me gusta más así que ahora lo que tendríamos que hacer es peinarlo y podemos continuar tendrían que haber puesto letras o sea, tendrían que haber puesto algún tipo de liris creo que lo ha subido Big Ligas, ¿vale? el liris pero aquí tendrían que haber puesto algo o sea, te lo prometo algo ahí clave clave clavícula ahí algo porque es que no me sé orientar lo que dice y mira que tampoco tengo un nivel de inglés que sea la hostia pero algo sé ¿vale? algo sé y algunas canciones he podido deducir easy pero es que uff está calentita la cosa aquí ¿eh? que 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 olé eso es muy bueno eso típica del Spanish olé o sea, guay guay ahí las he hecho, chicos ahí las he hecho ahí te han lucido pero lo que más me importa de esta canción es que noto que Paulo Londra está saliendo más que a Buggy ¿vale? o sea ojo 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 sí que a Buggy le da un toque que no le ha dado ninguna canción de Paulo Londra en su vida a él porque le da un toque súper especial ahí peculiar pero sin Paulo esta canción pierde que te cagas o sea, me mola muchísimo porque es el es como un flamenqueo ¿vale? español como flamenco español pero metiéndome mucho bajo y es que no sabría definir el estilo que es o sea, me parece un trap pero también me parece un poquillo de flamenquea ahí bien salsote no sé, no sé uy, está ahí ahí la cosa hostia qué guapo tú que estás mirando picha de verdad de las mejores de Paulo Londra sí no te baten comentarios por favor de las mejores sí yo qué sé para mí está ahí ahí ¿habéis visto la la guitarrita del chaval de verdad que no que no que no que no que yo no tengo nada que hacer gente que de verdad son buenísimas ya está ya está es que no hay nada más que hacer qué le pasa con el 23 qué le ha pasado ahí con el 23 es verdad tío que le ha tocado los ruletos pero se ha venido súper arriba no sé qué le ha pasado bueno gente de esta canción voy a resaltar cuatro cosas muy easy y nos vamos ya que yo sé que estas otras se hacen pesar videoclip pasada pasada o sea fiesta típica americana guay obviamente la calidad de la voz por así decirla que no me salía guay vale guay vamos por ahí letra por parte de la parte inglesa ha sido un poquillo más difícil pero le he pillado el flow le he pillado el flow que es lo que me valía Paulo Londra ahí me ha dado mucho flow me ha dado mucho flow diferente en muy poco tiempo y eso realmente me ha hecho a mí es que no sé cómo decirlo chavales es como que me llena o sea me llena te lo prometo esa mierda yo ahora mismo esta canción de Paulo va a favoritos vale así os lo digo directamente la entramos en favoritos y de verdad gente si os ha gustado el vídeo dejad ese like dejad esa suscripción nos vemos con un próximo vídeo dentro de muy poco y nos vemos en la próxima gente chao y chao 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 chao